El módulo correspondiente a la televisión educativa y medios audiovisuales pertenecientes a la especialización en TIC para la educación incluyente de la Universidad de Cartagena. Este módulo pretende que usted como docente estudiante adquiera unas competencias mínimas correspondientes al tema de la cultura de la imagen y la cultura de lo que es el sonido. Bien se sabe que estos dos elementos, estas dos variables fusionadas, corresponden a la creación de un recurso audiovisual digital. Este recurso audiovisual digital es lo que le va a permitir a ustedes poder complementar e implementar la pedagogía que usted utiliza habitualmente en sus aulas de clase con sus estudiantes. Las competencias comunicativas son uno de los objetivos planteados en este módulo. Por supuesto, es necesario que usted conozca que dentro de las competencias comunicativas está inserto el poder producir textualmente los libretos o los textos que corresponden a los contenidos de esos recursos digitales que usted va a realizar. Por supuesto, como anteriormente hablamos de la cultura de la imagen, le corresponde a usted, docente estudiante, escoger la imagen pertinente que corresponda con ese contenido que usted acaba de producir. Estos dos elementos, el texto y la imagen que usted haya escogido, fusionados son los que generan ese recurso digital que usted implementará en sus clases habituales y presenciales al interior de sus clases. Por supuesto, todos estos dos elementos y esas variables que no se ven, pero que están insertas en el contenido de este módulo, complementarán lo que usted va a modificar esos elementos pedagógicos utilizados en las clases y por supuesto a modificar los ambientes de aprendizaje en el aula. La invitación es que ustedes participen de la plataforma virtual de la Universidad de Cartagena y continúen analizando lo que dice la guía de aprendizaje. Esta es la que le lleva a realizar las actividades, a realizar los contenidos, a publicar sus aportes significativos y por supuesto a que realicen un aprendizaje significativo y colaborativo al interior de esa plataforma virtual y la guía será la que lleve esos pasos a seguir en el transcurso de este módulo. Hasta pronto y nos vemos en otra oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!